Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, les veo. Gracias por la comunicación. ¿Cuáles serían los principales temas que le interesan a los empresarios llevar a un debate como estos? En esta ocasión, a diferencia de años anteriores en las que hemos recibido a los candidatos a la... aspirantes a la presidencia de la República en nuestras instalaciones, pretendemos que además de escuchar sus planteamientos, ellos escuchen los nuestros. Y para eso, desde hace un par de meses, nos venimos preparando para una elaboración de un paquete de propuestas que se ha consensuado en toda la República con las cámaras que tenemos en los 32 estados, que son más de 255 cámaras en todo el país. De manera que en esta ocasión nosotros pretendemos que escuchen qué es lo que les duele, qué es lo que sienten, qué es lo que creen, que pueda ser mejor para nuestro país, para tener un crecimiento ordenado, un desarrollo económico más productivo y que seamos más competitivos. Y en función de esto, servirle a los afiliados en todo el país para que pueda normarse un criterio de cuáles son los planteamientos de los candidatos, ya que con las alianzas y coaliciones que se han dado, ya no hay una identidad por partido, sino ya es más valiosa la propuesta que hace el candidato per se, a la que las plataformas electorales en el pasado nos indicaban la dirección que seguían. Y tomando en cuenta eso, lo que queremos saber, conocer, es cuáles se aproximan más a los requerimientos que nuestra opinión requiere el país con respecto a sus modelos de desarrollo y crecimiento, de modo que en la próxima elección sabemos que se definirá el futuro de no de los próximos seis años, sino de décadas, porque van a haber cambios en los modelos de desarrollo, tanto en lo social como en lo económico. José Manuel, ¿qué dinámica proponen para un debate así y quiénes consideras que podrían participar del lado de los empresarios? No es un debate, no es un debate, es una invitación a una charla. Nosotros mes a mes nos reunimos, los presidentes de las casas de todo el país, en lo que se denomina escenario de presidentes. Hemos exigeado invitaciones a los candidatos de los tres partidos, de las tres coaliciones que están reuniendo y de la candidata independiente ya reconocida. Pero bueno, si hubiese algún candidato más que se le reconociera, también estaría invitado porque Concanalco es una organización plural e incluyente y lo que queremos es escuchar a todos. Eso en un formato de foro, en el que de manera individual y por separado, no debatiría, se les pondría en nuestras... Escucharíamos también relacionados con el sector terciario, que es el que representa Concanalco por ley, que es comercio y turismo, y les plantearíamos respuestas. Y ahí les escucharíamos y esta reunión, esta charla, se estaría televisando por internet, se estaría transmitiendo por internet y se quedaría grabada como festivo de lo que ahí se comprometieran con el sector que nosotros representamos. Y es que he de recordarte que la ley de cámaras y confederaciones, las organizaciones confederadas son órganos de consulta obligados. José Manuel, gracias por la comunicación y estamos atentos a esta invitación por parte de Concanalco a los candidatos. Gracias. Bueno, estaremos ahora en la fecha con oportunidad. Gracias. Bien, platicamos con José Manuel López.